Ademo el Robocop Ok, me he probado Yo La semana ya Ya lo vamos a probar Vamos a verle Cambia de escena ¿Esto que es boludo? Ah, está ya, listo, listo Bueno, somos un tipo Que estamos en Marte y estamos A cargo de una base Pero, ¿qué pasa? Tiene un sueño raro y se despierta como Unas marcas en En la parte del brazo Y empieza, parece que hay un experimento Que se fue fuera de control Y mutó como un bicho Y se meja con Con los recuerdos de él Y Parece que el bicho también juega con los recuerdos Como que le trabaja la psique Vamos a reanudar Vamos a ver qué cagada nos mandamos hoy Estuvimos una hora El solo pasó una hora Estuvimos boludo Hijo de puta que son Volvimos de vuelta Volvimos de vuelta Volvimos de vuelta boludo Vuelve Ay! Hijo de puta que son Me toca hacer ahora ¿Cómo era esto? Voy para allá Ay, jodeme que tengo que hacer todo de vuelta Ay, sí, no te puedo creer, boludo, ¿estaban a hacer todo de vuelta? Pero sí, había auto guardado ¿Qué van a romperme las pelotas? ¿Pero qué hay que hacer ahora? ¿Otra vez de vuelta? No, jodeme Ah, no, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Pensé que había que hacer todo de vuelta Porque ahora hay que hacer aquel A ver ¿Cómo era esto? Eh... Pará Estoy perdido ¿Qué tiene que hacer yo? Eh, tenemos que marcar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Sí Sí Sí, es el cartón Ese lo dejo Para meter Necesitamos cubrirle aquel Diagonales Y el del medio Ya te va a ir el del medio Metes ese ahí No queremos eso Saca ese Vale Allá hay un rojo Pero te va a quedar rojo arriba Ya empezamos mal Para Puede ser ese Puede ser ese Y diagonal La diagonal No me parece Se repite Ese no me sirve Este me sirve Se repite el otro Ese puede ser Este puede ser Porque te va a quedar rojo En la esquina Vale Ahora necesitamos cubrir La parte De arriba ¿Ese no te sirve? ¿Ese no te sirve? Te voy a poner rojo Bien Ahora necesitamos que se ponga rojo El de abajo El de abajo Pero No lo tenemos Y se me va a poner Violeta El de abajo Pero pará Tiene que marcar uno Que sea Ese puede ser Ese da justo Va a ocupar el de arriba Y si aquel se va a poner En violeta Violeta Lo podemos sacar El de allá Pero Se sale Podremos usar ese Y sacar el anterior Pero si pongo este Me va a quedar Violeta en el medio Y no es la idea Ese Pará Vamos a poner este No ¿Por qué me marco otra cosa? No entiendo Tiene que marcar allá arriba Porque no me marca Ahí está Y ahora Si vamos a sacar Aquel Vamos a sacar este Y ahí te tiene que dar Con tres decimos Pero está bien Boludo No puede ser No, no, no Está jodiendo Está bien A ver qué hice bien Boludo No puede ser No, no No, hija de puta Esta es la perfección ¿Por qué no me la toma? Librado O será que tengo que hacer este? Que juego del orto Boludo Ya me trabé de vuelta Boludo Eh No Tenemos que volver No, tenemos que volver Cerrado Que hijo ¿Esto qué es? Esto ya lo leí antes Me parece Sí Ahí está ya lo leí antes Esto ya lo leí antes Yo también lo leí ¿Por qué él me marca otro? ¿Y lo hice? ¿Por qué él no me lo toma? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo The centrifuge ¿Será la posición, boludo? Me pide ese, boludo. Y yo lo hice. Mira que tiene que ser de 4, boludo. No sé que tiene que ser de 4. No, jodeme. ¿Será la posición? No, jodeme, no puede ser. A ver, a ver. ¿Y este? Pero es... No, no, no. No tiene sentido. No, jodeme. A ver. ¿Pero a este? Pero no creo. Pero te va a dar violeta ahí. ¿Esa qué es ese, boludo? Eso no funcionó. ¿What the fuck? Ah, tiene que ser 4, boludo. Ah. Lo tengo que seleccionar en 4. En 4, siempre 4 tubitos. Aunque lo haga... De 3 no te lo toma. Toma 4 nomás. Claro, dice 1, 2, 3, 4. Ok, ok, ok. Ah. Dejeme lo tome. Mientras no lo tome. Claro, tiene que estar balanceado eso. Esto no puede ser. Ese tampoco puede ser. Ese puede ser también. Espera. Vamos a sacar a Key. Lo tengo que resolver en 4. En 4 tubitos. De resolverlo. Hay morrones, ya vos me decís. ¿Qué hace Darwin todavía? Tomate, limones, lechuga. El vendedor. Bienvenido Darwin. Bienvenido. Ya me trabé. Ya me trabé. No me lo deja, boludo. No, no. Domingo de Texas. No es de Texas. El domingo de Texas, sí. El domingo, sí. Hoy es sábado de terror. Sábado de terror hoy. Lo resolví en 3 pasos, pero no me deja. Es un hijo de puta. Pará. Voy a tener que sacar uno. Y reemplazarlo. ¿Será este que tengo que sacar? Pero el de medio necesito rellenarlo del medio, boludo. Eso que yo no entiendo. ¿Por qué me lo saca? Ahí, pará. Vamos a sacar este. Sí. Ahora necesito poner dos. Ahí tenemos uno. Está acá. Y ahora necesito poner otro. Si no, no gira. Que tienes el rojo. El de allá abajo. Violeta. Pero no hay ninguno. Y voy a tener que sacar otro. Reemplazar otro. Pero no sé cuál. Ese tiene que ir. Pero si lo saco, no me va a girar la máquina. Pará. Es que ya está. Y no me deja. No me va a dejar. Ese no puede ir. Porque tiene un gris al costado. Pero te tapa el del medio. Ese sí puede ser. Podemos poner ese y sacar el otro. No sé cuál es que está tapando el otro. Pará. Y ahora vamos a sacar este. Es un diferente. Vamos a sacar este. Sí. Bien. Y reemplazarlo por uno que tenga de abajo. Pero no hay ninguno el de abajo. Y va a quedar un hueco en el medio siempre. Ahí tenemos el violeta. Ese te jalo. Vamos a sacar este también. Pero ese es el único que te marca el coso. Ahí tendría que ser, pero no te gira. Porque necesitan una botellita. Ese es el que me descarta. Ese no va. Ese tampoco va. Porque te ocupa... Estos dos descartalo. Este puede ser... No, también descartalo. Estos tres descartalo. No se puede. Porque te toca la esquina. Este puede ser... Pará. Saca, saqué. Pero marcale otra violeta, boludo. Si te lo saco este. Lo saco este y... No te va a dar. ¿Verdad? Está equilibrado. Pará, voy a revisar. Bueno, capaz me falta una botellita. Miren que abrimos. La vez pasada abrimos. No, no puedo pasar por acá. Me voy a matar. Me voy a matar acá. Voy a entrar acá dentro de vuelta. Y vamos a ver si hay algo. No puedo salir tampoco, ¿no? Fíjate si hay una botellita por acá. Me falta una, boludo. Lo puedo resolver en tres. Pero solamente gira en cuatro. Cuando tenés cuatro botellitas, gira. En tres no te deja. Ya leímos, ¿eh? No está cerrado y no se puede, ¿no? No. ¿Se puede hackear? No. Pero también se lo leímos antes. Una piedra. Una roca. Hay que ver algo por acá, boludo. No puede ser. Me falta un tubito. Me falta un tubito, boludo. No. Y ya está. Vale, está claro. Allá hay algo, creo. A ver acá. Ya dimos vuelta todo. A ver acá arriba. Vamos a buscar bien. A ver acá. Nada. Nada. No, vamos a tener que resolverlo con tres botellitas, pero va a saltar error, boludo, porque no me dan. ¿Qué pasa? ¿Ya me encuentras acá? Ya lo leímos Eh, el capito Bienvenido, el capito Bienvenido ¿Todo bien? ¿Cómo va ese...? Todavía es sábado, ¿no? Sí, todavía es sábado No, me arre otra vez, otra vez La concha de tu tía, boludo Necesito resolverlo Pero no me deja resolverlo Lo puedo resolver en tres Pero no me deja... No sé... No, no... En... Con cuatro botellitas no me deja Y quedó otra botellita, boludo Mirá, no tiene... Ah, ya me trabé, boludo Me cuesta un huevo en la otra y ahora otra vez No puedo resolverlo Lo puedo resolver con tres botellitas Pero ¿qué pasa? No te gira No, el aparato no gira Porque dice que está calibrado No te gira No te gira Y estoy viendo si me falta una bot... Eh... Si me pasé por alto una botellita Pero no hay más Esa es la que tengo que hacer Esa ya la hice El sábado pasado a la noche Hice esa, la fórmula impura Esa decimos Que le hicimos con cinco botellitas Y no me la tomo Era con cuatro Y ahí giraba Ahora la fórmula impura la puedo hacer Pero la puedo hacer con tres botellas Pero no me la tomo Porque me falta una botella Porque no puede girar Porque no está equilibrado ¿Qué es esta jugada de Venom? Sí, ¿qué es esto? Parece, ¿no? Ojo, eh Y está en Marte Está en Marte Hijo de puta, eso Guardame lo guardo Porque ya entramos ahí No, voy a intentar de vuelta, boludo Si no me voy a tener que fijar Boludo, no está perdiendo tanto tiempo Como les pasaba No No Voy a intentar de vuelta Acá están vacías No, están todas puestas ya Boludo ¿Ya no puedo agarrar el medio? No No giraré así el contenido No está equilibrado O sea, el error ¿Eso es lo que me pide? Lo tengo Pero no está equilibrado Me dice Vamos a sacar todo de vuelta A ver Otra vez La concha de la hora Vamos a sacar todo de vuelta Otra vez Lo tenemos que resolver Pero en cuatro No en tres En tres sí te lo puedo resolver Pero en cuatro no lo puedo resolver Pará, vamos a sacar todo de vuelta Ese también descartado Ese también descartado Ponirte un espacio libre Ese también descartado Este te va a servir Porque se repite Tenemos una Vale Vale, a ver Eso también puede ser Le va a quedar Tenemos dos Bien Digamos bien Y gira con dos No creo que gire A ver Aaaaaa Lo tengo que poner en otro lugar Pará, pará, pará Gira con dos Gira con dos Gira, gira con dos No funcionaba No tienen que estar juntos Claro, claro, claro Qué pelotudo que soy Ya está Ya está Ya está Marca el de arriba Uno estaba solito Bueno Pongo Es este A ver si gira así Está equilibrado Pará Son tres Y ponelo acá Eh Ahí lo toma A ver, pará Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Está equilibrado Entonces pará Cambia la posición Este Son tres Me tengo al costadito A ver ahí No No te deja Pero si te dejan dos, boludo Y en tres, no No entiendo No entiendo Por qué no me deja Y si pones este Al frente A ver A ver ahí Y tiene que funcionar Ahí está Claro Tienen que estar equilibrados Los cositos Ahora sí Ahora sí Ya anden Ya anden Ya anden Ya anden Listo, ahí tenemos la muestra Buenísimo Ahora desbloqueado Aguardiente Vale, vale Recoger Ahí está Listo Listo Voy al invernadero Aunque no es muy claro Lo que hacer Inverte el penino En reconectora de agua Ok Recuperar no sirve para nada Espera Voy a llevar los sistemas Del drago de agua E inyectarlo allí El viento sería en el sistema Ah, todo el sistema Podría funcionar Encuentra el modo De acceder al invernadero Busca el modo De acceder al invernadero Ya No sé si va a poder Me van a matar Se carga No llego No, me mató Me mató Me mató Me mató, C Me mató Me mató Ahí está el punto de control, C Me mató Me mató Hijo de puta, boludo Entonces tiene que estar La botellita equilibrada Ok, ok, ok Me mató Me mató Me mató No, ya está. Vámonos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se colgó? Vale, estamos en el hibernadero. Allá. Acá. Inyectar. Debería de superficie de Marte para llegar a la otra esposa de hibernadero. Ok, ok, ok. Están completamente creciendo. 2 segundos, la puerta abierta. Aproximadamente 50 metros. Luego 2 segundos, la atmósfera. 10 segundos. Oh, mierda. I know what you're thinking, but I can't. Your earplugs will prevent the trumps of rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Interactuar. No tengo casco. Minus 19 Celsius. Oh, Dios. ¡F***! Ok, exhale. Out to the right. In the airlock. Change the atmosphere. Out, right, airlock. Button. Let's f*** go. Ah, ¿lo tengo? ¿Qué cosa? Pero me voy a matar, boludo. ¿Qué? Oh, no. No. It won't open. So head up in here. I'll die out there, what the f***? Reli. Ha ha ha. Oh, oh. Oh! No. It won't open. I'll die in here. Me voy a hacer mierda, boludo. Se vaya sin casco. No, está loco. No puede ser, boludo. No llega. Se muere, boludo. No puede ser. Ok. Vamos otra vez a... Dale. Capacidad pulmonar. No lo he bloqueado. No, está loco, boludo. No puede ser, boludo. No puede ser. No puede ser, boludo. Acuérdame que paro de 40 años en un segundo. Aguanta, aguanta. Álvaro venenoso. No hay energía, no? Esto ya lo leímos. Ya lo leímos. ¿Qué haces, Jack? Bienvenido. Bienvenido. Salud sin traje, boludo. Tal vez me vaya... Quien dice, tal vez me vaya a... Tal vez me vaya en cana. Ahí ya. No. Pará. Abri, 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 abri. Ya estuvimos acá. Acá no es donde persiguió el bicho, al principio. Ahora que está con captura. Bueno. ¿Y acá? Ah, si escaneo, explotan. Buenísimo. Tira. Ah, buenísimo. Buenísimo. Listo, listo, listo. Si escanean, explotan. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver la parte del agua. Y poner el veneno ahí. Ya, si podemos purificar todo esto. Sí, esta parte no acuerdo, sí. Acá del bicho. No. 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 Ah, sí. Vale, vale, vamos. Tendremos que correr otra vez, ¿no? Dice, wow, están en la Matrix. Claro, este fue el comienzo, cuando nos perseguía el bicho. Me agacho. Necesitamos poner el veneno ahí en el... ...donde destruye todo el agua y así podemos liberar todo esto. Tengo que bajar. No me deja pasar. Creo que voy bien, me parece. Acá. Vamos a ver si funciona. Bien, envenenamos, sí. Ahora vamos al tanque 2 de agua. Listo. Envenenamos, ahora sí. Así ya el bicho se va. Es como tipo virus, como tipo raíces. Te acabo viendo jugar Proyecto Protocol. Para mí suena. Proyecto Protocol. Ah, para mí suena ese. Ay, ¿por qué me suena, boludo, ese? El juego ese. Proyecto Protocol. ¿Es que me suena? Me suena ese juego. Después lo voy a buscar, a ver qué onda. Listo. Envenenado. Vale, que empleo. Deja el envenenadero, ok. Declan, realmente no me gustó eso. Lo estoy jugando y está como el nillo andido. Ah, mira, después lo voy a buscar. Porque me suena el nombre. Me suena el nombre, eh. Pero no recuerdo bien. Allá tengo que ir. Me suena con esa cosa. Orochi tiene secretos sobre secretos. Esa es Orochi, ¿verdad? A ver si nos vamos a encontrar. Vale, se fue. Vale, por allá. ¿Esta es la consola? Ok. Vamos a abrir. Listo. Ative la consola. Ok. Mata al árbol. No, no está, todavía vivo. Pero puedo mirar por ahora. Tuve que empiezo. No, no está nada. Esa es pasajera. Esa es pasajera. A ver. Orochi es Tom. ¡Metele, metele, 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 metele! ¡Una piña, boludo! ¡Ahí está la mina del proyecto! ¿O no? ¿Viste a la doctora? ¿Dónde vas a salir? Bueno, era por acá. Ah, tengo que avanzar por allá. Cañón para que flote. Cañón para otra vez. Ahí está. No puedo, ahí está. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ah, no, boludo. Porque aparece algo, pero no sé quién hubiera que apretar. Yo apreté el mouse. El botón. El botón primero del mouse. Uy, que rompe pelo. Vamos de vuelta. Saca. Ahí. Saca. Ahí. Ahí. Vale, ahí lo dejo. Vale, ahí lo dejo. Vale, inyecta. No. Vamos a escañar para que flote. No puedo. No puedo. No te dejo. Pero que tengo que apretar ahí? No se ponía verde, boludo. A ver, ya. No sé que tengo que apretar, no me dice que hay que apretar. Y no se ponía verde. A ver, remisa punto de control. Concha de valora. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Al comienzo sí se pone verde. Pero ahí no se pone verde. Raro. Mata el árbol. Agarra. A ver. A ver. ¿Esto es Dr. Pocova? ¿Lina? No. No. No, 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 no. No puede ser ella. No puede ser. No puede ser. ¿Qué va a pasar? A ver. Ah, está. Hay que apuntar. Hasta que aparezca el simbolito. Hay que apuntar. Hay que mirar bien. ¿Se ha caído otra vez? No. 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 Tan. No mueres a mi muñeca. Ok, ahí aparece. Bien, le pego. Perfecto. Ahí esa compañía mi. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No podía contenerlo. Ella es el árbol. Mátame. Inyectar. Loro desbloqueado. Abrazarlo de árboles, hija de puta. Mata al árbol, listo. Ahí está, nivel 5. Jay, ¿puedes acceder a Ina's files? Solo vi a Ina el otro día. Ella no era así. Jay, enfocas. El crash de Cyrano, el olor blanco, la vida de plantas expandiendo exponencialmente. ¿Esta puerta? Todo está conectado. ¿Dónde estás? Estoy llegando, estoy saliendo de aquí. No. Tienes que acceder a Ina's computer y descubrir exactamente lo que está atramando. Dios mío, ¿me llaman? Shane, piensa. La Cyrano está llorando. Si la base cae, moriremos todos. Es importante saber que está investigando, ¿por qué va a poner una espada? Y si quieres saber que estaba entramando, algo tú mismo. O sea, ya sé que te está pasando muchas cosas. Lo siento, todos lo vimos. Estás correcto. Yo creo que las puertas en el rover son simplemente inoperables. Escucha, hermano. He pasado toda la tarde cogiendo pedazos de que podía encontrar la tripulación, ¿eh? No te creas que eres un new black. Pero ¿cuál estás, tío? No tengo traje tampoco. Está lleno de merda. Mi equipo exterior. Sí, gracias. Vamos a ir a la puerta de la pared de la cliff. Si hay pruebas de vida inteligente en el Mars, quiero saber. Quiero a todos saber. Declin, estás en la comp. ¿Lo has? Hey, uh... Lo siento por ser un d***. Sí, también. Me, también. ¿Estás bien? Yo puedo hacerlo. Quiero decir... Si hubiera que empezar en algún lugar, podría llamar este computador. Sí. Investiga el ordenador del robotero de hiela. Ah, ya. PC de hiela. Acá. Ah, esta es la del árbol. Dice control. Durante muchos meses la utilidad de nuestro trabajo en Marte. Sé que resultaron... Sé por qué... Sé por qué me resultaron para que este... Sí. Me reclutaron para este puesto. Y no me... No me desanimé. Y evidentemente... Dice evidentemente que tengo vigilancia constante o parte de los oficiales de Orochi. El eliminadero tiene un tamaño restringido y está muy limitado al nivel de equipo. Parece novato incluso. Incluso no piden que participe en eventos y tareas de significantes que me adaptan a mi trabajo. No obstante, un avance reciente ha permitido que mis experimentos crecieren. Ahora exijo que me concedan ese potencial limitado para la investigación extraplanetaria no regulada que prometió Orochi. Dice adjunto un listo que... Qué letra de mierda que tiene, boludo, esta cosa. El juego, boludo... Dice preliminar del resultado y una proyección de objetivos del proyecto ACG1. Resumiendo y creciendo en crecimiento y control. El patógeno C cambia de tamaño debido al estímulo extremo. El patógeno C ya sea vincular al organismo, alfitrón o por su cuenta puede ser entrenado para repetir tareas y superar una... Quise adherir a su versión a los estímulos y llevar a cabo funciones sencillas como refuerzo positivo. Las aplicaciones potenciales de este descubrimiento son revolucionarias. Como supongo que ya habrán dado cuenta, ¿no? Sí. A la concha. ¿Dado cuenta? Sí, supongo que ya... Listo, gracia. Vamos con la otra. Uy, la puta que la parió, boludo. Se realiza el éxito de contribución del estudio de la edad de margen. Su reunión relacionado con la vida vegetal ha sido una valiosa muestra para nuestra causa. He indicado el control que acumule los descubrimientos en archivos de Argus. Asimismo, que he tomado con la libertad de asignarle a su proyecto un nombre clave. ¿Qué dice Arbor... Arboroma... Arbor... Arbor Mar... No, Arbor Mor. Es una... Es una designación de... Más acorde a nuestra misión. Se ha otorgado el nivel de autorización necesario para acceder a instalaciones a Argus. Su código de acceso es 53. Para... No voy a anotar por las dudas, boludo. 55... 38. Anotalo. Esto otorgará autonomía sin depender del comandante Wilcox. Aunque ella no sabrá hasta qué punto tendrá libertad. De hecho, ella no podrá acceder a sus notas o comunicaciones de este nivel, incluido este correo electrónico. Si lo comenta con alguien, se revocarán inmediatamente de privilegio. La verdad... Quise... Marte... Será usted... Padre... No quise... No me estusiaman las amenazas veladas. No me estusiaman sus absurdos nombres claves. Ni... Ni ese término corporativo... Eh... Mugre. Eh... Mugre. Y dice... El grupo Orochi no duda de insultar el nombre del... El nombre del... Del... Monstruo. De hecho... Eh... De... De ocho cabezas. Que porta... A conseguir semejante... Composidades... Eh... Es humillante. Cuando tenga éxito, no estaré... Ofreciendo... Ofreciendo... Ofreciendo el horizonte. Cuando tenga éxito será... Porque he otorgado... Desf... 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 Des... Desmiltificar... A Mugre. Una fuerza... Impresionante. No debería ser... Eh... Semejante nombre de mascota. Patógeno de punto cero. Es el nombre ligeramente mejor, pero tanto con que haré referencia a la sustancia como patógeno C. o cuando entienda mejor podrás designarlo con un nombre más clínico cuando tenga éxito la política será erradicar esos nombres de mascotas de nuestra lengua cuando ya tenga éxito yo escribiré dicha política cuando tenga éxito será en mi favor el que quise, el que querrá ganarte y te esforzarás para conseguirlo la puta que te paro, que letra chota boludo que tiene el número que se llama también está llamando limón, llamando ascensor ¿cómo era? 58, no, 55, 38 la verga ¿a dónde? pero dónde acá, acá, acá estaba oculto nivel 5 acceso abrata de tuñuelos de mantenimiento procesado creo que hay arbus, no sé Vamos a bajar Tiene un cosa secreta acá, boludo Qué letra chota, boludo Me confunde Bueno, acá tenemos que ir, ¿no? Sí ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿No puedo volver? Pasa un cho y volvió a verse Usa el videómetro para conectarme a ella Conectate la cámara ¿Pero cómo voy a conectarme la cámara? Acá Listo, conectar Mire para allá Ahora sí Dame, damos minutos, boludo Listo Perfecto Sí, tengo unos minutos de ¿Qué es esto? Es un traje Es un robot Es un robot ¿Qué es lo que me pide? Buena Ah, eso que vemos las piezas Claro, 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 claro ¿Qué es lo que me pide? Shane, lo hicimos a la puerta Definitivamente no es Orochi Se ve un buen interno acá No, ya me vio, boludo Igual no tiene nada Igual no tiene nada este Estoy no sé de algo, eh Vamos por acá ¿Es una caja de circuito detrás de la puerta? Vale Eh, ¿qué es esta mierda, boludo? Ya empezamos otra vez, boludo No, pero acá No sé, esto qué Uno, dos No sé, dos ¿Qué es lo que se va a levantar? ¿Qué es lo que se va a levantar? ¿Me vio? No No, no me vio Justo, justo, eh Un brazo Un brazo Un brazo de lámina Yana Fecha de la excavación Seguimos en el centro de operaciones La misión afectará el recuperador del valor Y calcular el equipo de Icaro Con esta información Me dan La excavación geométrica De hielo adversario Se han iniciado la muestra de sol Esto no me interesa Chao, vamos Activa la cinta de transportadora No me deja saltar, ¿no? ¿Cómo podemos activar la cinta transportadora? Hoy está apagado, no sé. ¿Cómo te miran? Ah no, no te miran, no te miran. No puedo entrar acá. Estoy viendo, a ver, hay un panel ahí. ¿A poco? Me ha quitado, dice. No puedo abrir eso. A ver si vamos por acá. Tu puta madre te hubiera salvado, hija de puta. Me trabé. Dice, activa la cinta, pero no me deja activarla. No me deja activarla. No me deja. ¿Y qué hago, boludo? No me deja activarla. Ah, ¿qué tal de boludo? Si es que me marca. No me deja activarla. No me deja activarla. No me deja activarla. Opa. Se va a levantar, hijo de puta. Unos minutos no más. Conectar. Tres 3 Unos minutos no más. Unos minutos no más. Ahí está. Ah, ya quedamos listo. Ya quedamos listo, ya quedamos listo, ya quedamos listo. Todos robotos acá. ¿Y ahora? Uy, la puta que te parió Ah, no, dije nada No dije nada No Se va a activar, hijo de puta Esta es la mina Mensaje automático Este mensaje no me interesa Alerta de seguridad Avisa protocolo de seguridad 4, todas las personas que tienen que ser Se ve desactivada Listo, se ve Listo No se ha activado Ah, este es el laboratorio de la mina Es la tipa del árbol Uy, la concha que le pasó No pasa, no pasa, no pasa Empiezo con el ADN de ríces y no sé qué La idea de conseguir décadas de crecimiento De raíces de mangal En cuestión de Dios Esto es como el diario del proyecto No me interesa Voy, voy, ya no puedo pasar Vamos a ir por acá Ojo No está desactivado Está en amarillo Para allá Para mí, espera de acá Como está cerrado Está en rojo A ver Dice Historia de comunicaciones reciente No he trabajado para hacer 7 cadáveres De clan Y cuando volvemos a casa Porque volveremos a casa No No descansaré hasta que Hasta que le meta un balazo En la ca... ¿Qué es? En la cabeza A dos A dos A todos los responsables de esto Trabajando en... ¿No hablo en serio de verdad? Sí Está hablando en serio Vamos a salir de aquí A llegar Aquí tengo una conversación Vale Hay que meter un cuetazo a alguien Pero no sé a quién ¿Dónde está el usuario? ¿Dónde está la identificación? Vale ¿Dónde está la identificación? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro No lo encuentro ¿Dónde está la piba? A ver No, acá no dice nada ¿Dónde está la identificación? ¿Dónde está? Ah, qué pelotudo Sí, muestras finales No somos No somos No somos No somos No somos los líderes mundiales Sino que Es el mundo Quien los Quien nos lidera Entonces esto Nuestro compromiso De productivos Servicios Danos de futuro Sí Vale, la agarra Ahora sí Contra la agarra Vale, este es otro tipo Si las excavaciones continúan Que el progreso se ha visto obstaculizado Por la escasez de equipos de excavación Y los problemas de funcionamiento de droides Contra la agarra Un aumento de droides De las series de NDK-13 Se ha tomado nota de las unidades dañadas Pero antes se ha quedado en el camino a medias Necesitaremos seguir avanzando Dice El objetivo actual Es descubrir el origen de una anomalía energética centralizada Se ha vivido un incidente recientemente durante el mapeo de hijas rojos NDK-13,09A Que ha informado a un fallo crítico en su sistema antes de desactivarse Al intentar recuperarlo Las imágenes del NDK nos mostraron a las droides destrozadas En mil pedazos Es imposible de salvar Tenía marcas inconfundibles de dientes Trazas de material de carbono y saliva El informe fue enviado a control Oca, oca, oca Un bicho era Dice El marcador piramidal no corresponde El deterioro impide la data 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 Las posibles objetos de la zona son indistinguibles Y presentan poca calidad Análisis de excavación no concluyente Excavación cerrada Los recursos se reasignarán a las excavaciones geométricas Junto a 15 Biblis No sé qué Como la otra Recursos adicionales desviados de la excavación 9 Y las operaciones de excavación en marcha La excavación 9 ha sido ascendida al máximo prioridad Una inspección visual inicia Inicial Nos muestra una gran entrada Con grabados Los cuales surgieron un combinado de herramientas De mano Y mecánica Dice Los bajorrelieves Están tallados directamente En el depósito De Depósitos naturales De De Genes No sé qué Y Olivión Del acantilado Todas Todas y cada una de las columnas Y pedestales muestran detallados frisos Con frases repetidas una y otra vez Y parecen una serie de esculturas lingüísticas tridimensionales M90 No sé qué 2 Fue enviado a provocar el hundimiento cerca de la entrada Los rayos de X revelan varios túneles laterales Y entradas que deberían permitir acceder a niveles interiores La excavación registra es nueva A ver Vale, creo que he encontrado lo que estamos buscando Recibe Estamos al punto del depósito Pará Eso lo que me recuerda es de eso de las fotos De la vez pasada Y Tenemos un artículo activado Martian Y Tenemos un relieve también Como una estructura Queda de ahí Dice Los escáneres afectados mecánicos revelan que el dispositivo y el mecanismo de la puerta de piedra comparten una señal electromagnética Teniendo en cuenta dicha conexión Accedí por punto de control remoto para intentar descubrir una conexión inalámbrica Primero intenté un impulso electromagnético Luego con una frecuencia sónica más básica El artefacto se activa con una frecuencia de alta Dice de alta sostenida de 31 khz Como sospechaba El artefacto no es más que un dispositivo en que introducir la contraseña Que abrir la puerta Escribí un algoritmo sencillo de fuerza bruta para permitir acceder a la puerta marciana Acá es una puerta que tiene símbolos raros La puerta se abrió pasados 12,31 minutos La última entrada, a ver, ahora Ah, se ha activado El cierre de seguridad se ha terminado Ok Algo lo encontraron Uy, la puta que te parió ¿Conecta? Mirá a otro de la pibes No, no puedo moverlo No creo que tengo una opción Solo, hazlo Ay, boludo ¿Me van a seguir, boludo? La concha de tu tía Viene no Ay, boludo Ay, boludo Para No te vea A ver qué parió Una porra Uy, la concha ¿Después me te ponen las cajas? Solo da vuelta Voy a esconder acá Este es el cual ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? La puta ¿Dónde salió ese, boludo? La concha, boludo Lo puede ser ¿Dónde salió? Uy, ¿qué pasó? Me ha matado Al fin, la oportunidad de escapar No me ha avisado, boludo No puede ser, boludo ¿Cómo antes salió ese? No me vi en las cámaras ¿Sabes por qué prendí la luz? Verá Para allá Oh, que rompe pelota Otra vez Vamos por acá Agarrás esto Esto ya lo leímos Acá, acá, acá Se activa cierre Corre, vive, corre Hijo de puta, boludo ¿Cómo me vió? Voy a correr Ya me he hecho un huevo Ahora, vamos por acá No, puede venir a la oscuridad Con ese tipito Este hijo de puta No, no Por acá No, no me ve Porque tiene sensor el chabón Si prendo la luz Sí En el text Este hijo de puta Está acá escondido Pero no lo veo Pará Ahí viene Hijo de puta No te das vuelta Y ahora tú Te vas Así como si nada Y tú te vas No me quedan las palabras Y el amor te jurabas Y tú te vas Corre, boludo Ahí está Qué rica cola Qué rica cola Tremenda Tremenda Puta Qué rica Listo, listo, listo A ver Che, pero puedo abrir esto Un poquete de mango Toma Estúpido de mierda Echa de mierda Ahora Echa de sangre ahí, boludo Otro gato Otro gato Esto se ve con meow Qué raro, boludo Vale ¿Esto qué es, boludo? Gracias, gato Ahí está, ahí está Voy para acá Voy para acá Alá Qué mierda Tengo que hacer acá Es que no puedo abrir ¿Y cómo querés que A ver si voy por acá Yo me trae a ver si voy por acá? Oh, yo me trae No puede ser Espera Pero cómo No puedo pasar por acá A ver, espera A ver A ver Qué bicho ¿Viene para acá? Me meto No puedo ir a ver si voy por acá No puedo pasar por ahí No puedo ir a ver si voy por acá No puedo ir a ver si voy por acá Acá. Escanear. Quiero agarrar. Es ese bicho del comienzo, no sé. Es el bicho para allá. Escaneo. Vete para allá. Antes que se venga por acá. Acá no hay nada. ¿Es una adorna, boluda, esa? Vale. Pero puedo pasar por acá. Ah, pará, hay que escanear. Ahí. Uy, la concha de adorna. No puedo salir. ¿Y cómo querré que salga? ¿No podés levantar la pierna, boludo? Está rara la anís. Sí, mira. Tengo un aire, tengo un aire. Bienvenido Rubén. Muy bienvenido. Sí, 1.95. No me arranca la PC. Ya me atrevé otra vez, boludo. Mirá. Decime. ¿No podés levantar la patita y pasar, boludo? Con el codo, o con una silla, o con este coso que está acá. ¿Despejás acá? Está acá, está acá, está acá. ¿Listo? No sé. No sé. Te van a enchar las bolas, boludo. No puedo escanear eso. Para que se abra. Me acuerdo mucho de la logra. A ver ahí. Pero no me deja escanearlo. No puede ser. No, no, no. No puede ser. ¿Esto qué tiene el juego? Es medio tosco, boludo, para las cosas. A ver ahí. No me deja escanearlo. Escanea para conectar. Bueno. Pero no me escanea. Necesito salir de ahí. Robin, Robin, Robin. Robin. Me trabé. La puta que lo parió, boludo. Ahí no podés escanearlo, boludo. Dale. Es mi hijo de puta el juego también, ¿no? A ver, para. Tiene que leer esto, para. Ah, para que está desactivado. Para, para, para. Ya la tengo, ya la tengo. Acá. Abrí puerta, que pelotón. No te voy a leer todo esto. ¿Qué? Mucho texto tiene, boludo. ¿Están encontrando una investigación? ¿Están encontrando? ¿No me voy a leer a pasar? No sé, hermano. Pero, yo, seguramente, no me voy a decir. No, no me voy a leer. Sí. Proyecto Iscaro. ¿Qué? No sé si viene por acá. El servicio de árbol. No sé qué. No, mucho texto, boludo. Yo abrí una puerta. Vamos a seguir. No me interesa este video. La doctora sí, porque era. Era. ¿Cómo creó el bicho? Pero la investigación. Pero esto no te daría ni en pedo. La puta que te parió. ¿Dónde abrí la puerta? Hola, concho de tu tía. Ahí está, la puerta es bloqueada. Listo, ahí está. ¿Vámonos? Ahí está, ahora sí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué dice? ¿No tengo que ir? Abajo, ok. Entonces tengo que bajar un piso más. Acá. Hijo de puta, boludo. Loro desbloqueado, secretos revelados. Completas guardias de los secretos. Ah, estoy aquí solo. Dice pequeña, a veces también me invade la soledad. Estamos aquí solo con los dos juntos. Me escuché la vieja del principio. Una concha. Dice que parecía por atrás. Va a descontaminación. Unas rocas. Vale, el complejo Ícaro. Esto está abajo, boludo de gozo. Estoy cansado. Estoy cansado, soy una culmina. Bastante, pues allá hay. Jajaja. 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 Alá. Busca un centro de... busca el centro de mando. Busca el centro de mando. Ok. Vamos con el centro de mando. Alá. nadie pasa de esta esquina aquí mandan las divinas porque somos gasolines ay no 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 vale 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 ahora voy para ahora ahora cuando cumpla dos horas ya está dentro de casi 45 minutos de uno vamos al texas ahora ahora cuando cumple dos horas ya si ya lo subo a youtube dos horas pero de culo un culo así grande en una casa que culo eh tremendo culo no puedo pasar por ahí chupala comete el tajil no sé qué no sé qué Esto va a ser un experimento. Se fue al carajo. Esto dice la embajada de Tokio de Federación Rusa. Barrea la embajada de la ciudad de la tradición. Dice... no, mucho texto, boludo. Sí. 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 Van a tener renunciado a cargo del 22 de febrero de 2055 con un expediente de exemplar. 6 de julio de 2024. El julio de comandante, múltiples testigos... no sé, alguien fue a juicio parece. No te voy a leer todo esto, boludo. ¿Qué carajo, Lucas? Ah, espera, espera, escúchale. La tendencia psicópata del doctor no sé qué fueron muy bien documentadas durante la terapia juvenil. Lucas tiene dificultades para leer las emociones y carece de empatía hacia los demás en entorno sociable. Está acá admitió que iba a terapia después de que suponen encontrarse biseccionado al... Ah, biseccionado al gato de la familia. El doctor Banuco ha hecho numerosas contribuciones al campo de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía. Grabaciones desactivadas del doctor Banuco, no sé, durante las desapariciones de Abigail y Tai en el 2054 y 2055. Repetidamente, las imágenes muestran a Lucas secuestrando con violencia a dichas mujeres y asaltándolas en su casa. Y las estranguló hasta asfixiarla. Uh, está chapita, hijo de puta, boludo. Y luego mutiló los cuerpos para librarse de todas las pruebas. Las posibilidades de un nuevo altercado violento son muy escasas. Entran dentro de los riesgos aceptables. El doctor Banuco va a jugar por él. Ha visto grabaciones, aceptará cualquier encargo que se haga y no hará preguntas respecto. Ahí hay que hacer, bienvenido Renato. Todo bien Renato, acá ya va a ser domingo, pero bueno, son 56. Ya es domingo, ya es domingo. ¿Todo bien, Renato? Che, es returbio, boludo, esto. El Luca estaba chapita, boludo. Está raro el de un tren. Vete, parece que saldrá un tren, falta alarma. Falta alarma. Refacción, mugre. ¿Pero quién es la mina que le habla? La vieja, boludo, eso yo no entiendo. ¿Es la madre de él? ¿Qué pasa? ¿Samos que loca esta chapita? Vamos por allá. Guarda, guarda, guarda. Hay que ir a agarrar el bicho. Y ese juego lo empezamos el domingo, el sábado pasado lo empezamos. Es de una base en Marte, que es como tipo investigador, estaba trabajando. Y se despierta con un sueño raro, tiene una marca, unos símbolos raros en la mano y tiene un sueño muy difumado. Después de eso se despierta y ese sueño se empieza a hacer realidad. Mirá, hay una especie de, como tipo, ¿cómo se llama?, un experimento que se fue el carajo y, bueno, se descontroló y él tiene que resolverlo para destruirlo. Y así, viste, estar... Porque está todo en... como tipo, estaba en cuarentena todo hasta que, ¿cómo se llama?, se escapó el bicho. ¿Qué es eso? Uh, mirá eso lo que es, boludo. ¿Qué es eso? Qué turbio, boludo. Tiene como una lengua, boludo. Es re turbio esto, mirá. Acá, el tipo hacía experimento. Vale. A ver. Una hora y cuarenta, ok. Por allá. Pero no hace nada esto. Murió, se le cayó la cara. Está allá al fondo. Contaminó toda la base. O algo leí los reportes del chabón. Que hubo una excavación. Y los robots, algunos robots te sufrieron daño y te estaban con... Como si fueran desgarrados y con una baba. Te habían hecho mierda, ¿no? Obvio. Estás temblando, pequeñín. Deja que te envuelva en mis vísceras y te acuñe al calor de mis huesos. Guau. ¡Hazte! ¡Suscríbete de mi cabeza! ¡No podrías romper tus ojos como un boludo! ¡No, no, no! Y mis voces también sepan. No en los espacios que sabemos, pero en el medio. Acceso de negado. No es mi mano. Voy a buscar la mano. Encontré el escáner de mano. Parece que abre la puerta del ascensor. Encuentra la forma de usar el ascensor. Encuentra el código de la puerta. ¿Qué código es? Ah, el código de esa puerta, boludo. No te da fruta. No es válido. ¡Hay morrones de nobre de villas! ¡Ahora pensé que era una cosa! ¿Qué haces, Niflash? Bienvenido. Ya llegué tarde. Llegué tarde. Y el otro. Resolví el último. El último, ¿sabés qué era? Había que ponerlo, ¿viste? Los cositos en equilibrado. Si eran cuatro, tenían que ir los cuatro. Si eran tres, tenían que ir los tres juntitos. Así era. Por eso no giraba. Cuando yo resolvía, no giraba. Ahí fue la cagada. Porque recién resolví otro hace como una hora y cuarenta atrás, que también tuve como veinte minutos, y eran tres. Y yo los tres ponía dos de un lado y uno de separado. Y no giraba. Entonces los puse junto. Ay, chicos, me saca a lo violento este juego. Los puse junto y el giró. No, pero es un ser deluso. Ahora, ahora, voy, ahora, voy, ahora. Cumplo dos horas y me... Ahora voy al Texas. Uy, mirá qué es eso. Esperá, déjame sacar. ¡Mierda! Eso... Eso es todo de nosotros. La toda la crew de Invictus. ¿Somos los originales? Y copias. ¿Qué son copias o son clones? Me yo cumplí. ¡Jéjate, para mí me ha de sanidad! A ver, ¿sabías? Por eso se pasaba. ¡Claro! ¡Claro de loco! ¡Claro de una mierda! ¿Nadien me dijo nada? Que era así. Claro que... Yo probé, me acordé de... Me habías dicho vos que lo cambié de lugar. Y claro, cuando te toca tres, Tienen que estar juntitos. Porque si están separados, no gira. Y yo los puse juntitos, hice lo que me pidió, y ahí giró. Y bueno, tardé menos. Tardé 20 minutos en descubrir eso. Pero bueno, se pudo. Era una mierda eso. Era una mierda. Era una mierda. Era una mierda. externa, independientemente del contenido de dicha información. A amenazar verbalmente con controlar o sabotear a objetos de la misión del equipo. La guanilla es el manto, mirá. Ambicidio, hacer testigo del homicidio. Riquísima, riquísima. Sufrir una lesión letal. En capaz de ser testigo de recuperación o liberación de un sujeto clonado. Escuchá, dice. Ser testigo de recuperación o liberación de un sujeto clonado. Se reciben las directrices de seguridad antes de recuperar o liberar a su individuo clonado. La decreción es fundamental. Si no se sigue las directrices de protocolo... 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 Si, para protocoliares se procederán a una... ¡A que la chocen! 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 Son clones, boludo. ¿No seré clon yo también? Ojo. Actuación de estado de sistemas de operativa. Una conexión de completo de éxito. Exijo organismo de muestra. Deterioro de pesar de... Dice. Proceso de enveje... El proceso de envejece... Envejeceñamiento avanzado. Se ha completado... Se ha completado la implementación de memoria mediante el escaneo cerebral nocturno. Cápsula 1. Ah, cápsula 2. Ah, son clones, boludo, esto. O son los originales. Eso que yo no entiendo. La chocen. Están en pelotas. Hacen muñecos. Uh... Ah, no, espera. Ah, no, 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 no. Qué lástima. Fue bien la concha, hijo de puta. Ah, sí, ahí, sí, ahí, mirá. Mirá qué turbio, boludo, esto. Son gigantes. Es re turbio esto, mirá. Muy turbio, boludo, esto, mirá. ¿A dónde? Acá. No más información. Uy, tiene mucho texto, boludo. Teclado, bueno, otra vez. Ahora voy, pará, pará. Un pro de dos horas, ya está. Sí, ya corto para YouTube. Dice, el experimento... Sí, experimento en el proyecto Ícaro. Estamos experimentando con la sustancia... Entidad... Sí. Volkova, pero después de llamar al patógeno C. Cada muestra se pone en contención y se debilita con un régimen de particularidad de radiación. Y tal como se indica en el protocolo de... Es fascinante. El objetivo de este experimento es comprobar si el efecto de este contaminante... ¿Qué es el preternatural? Son los mismos, del tejido humano normal o de un tejido humano clonado. Ojo. Y ese tejido humano híbrido o clonado. Si los efectos no son los mismos, ¿en qué se diferencia? Hoy hemos aplicado una ínfima cantidad de... Ahí se mugre. La de pasar de testina, aquí mandan las debidas. Porque somos más sólides. Observamos cómo reaccionaba. Los efectos fueron mayormente similares a las moléculas de contaminantes atacando a las células. No obstante, el proceso es más lento de lo que observamos anteriormente. A ver, ¿qué dice aquel? Dice, el hambúrguer se ha escapado. Ese es el bicho que estaban estudiando. He sellado mi traje de seguridad y he realizado todos los protocolos de emergencia. He inyectado el suero de radiado y tal como se indica en el procedimiento. Y los efectos secundarios son fuertes, pero al menos son mundanos. Y por ende, mucho mejores que la alternativa. Dice, ¿cómo puede pasar esto? No hubo ninguna fuga. Creo que podría ser muy cierta la teoría de la mugre fluye, aunque no andule por dimensiones más allá de las tres que podamos percibir. ¡Buenas, buenas! Ah, no, pensé que era cosa. He podido que vayan a buscar. No obstante, estoy grabando toda la información que pueda por el profesional de este accidente. A ver, voces. ¡Oh, oh, oh! Ahora, 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 ahora. Dice. Dice, las voces continúan. Al principio las ingaraba y me visitaban. ¡Tá chapa, boludo! Y mi capacidad racional. Pero las voces aprendieron a imitar mi propia voz. ¡Tu puta madre te veras salvar, hija de puta! Y creí que ella era, que era yo. Pero que yo era las voces. No. Eso no tiene ningún sentido. Creo que la relación funciona. Mis extremidades me han empezado a actuar como, a actuar por buen, por, dice, por su cuenta. Pero solo cuando no estoy mirando. Tengo que vigilar mis extremidades. ¿Cómo que se mueve sola, boludo? Muy, eh, muy cerca. Si no, no, si no lo hago, se de, ¿qué hice? Se, de, se desmadran. He creado un régimen muy severo y a no mirar ninguna parte del cuerpo durante más de siete segundos. Tengo que seguir observando todas las extremidades, salvo el brazo derecho y el brazo bueno. Médico de la ciencia a la ciencia. Hoy me corté un brazo. Brazo derecho, brazo bueno. Solo parte, eh, sin, 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 sin corromper. Cristina no sé qué, será, Cristina, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo. Ah, espera, espera. El brazo bueno, el, el brazo bueno, el amor de, ah, acá está el código. 95, eh, 95, 95, 10. Espera, tengo un código. 95, 10. Código 95, 10. Identifico, sí, sí. Ok, vamos allá. Ya tenemos el código. Creo que ese es el código. Ahí ya he encontrado el código. Ya he encontrado el código, vamos para allá. Acá no hay nada. No, no, no. Ahí está. 51, pero. Ahí ya revisamos. Vamos a abrir la puerta. Habíamos dicho, eh, 95, 95, 10. Perfecto Encuentra una forma de usar el ascensor Esta es la morgue, boludo Necesitamos lograr solo el tipo ¿Estás acá? No, no, te he dicho Ay, qué lucha pelota que sos, eh Vale, está vacío Pero para que estás acá si está vacío, boludo No, esto es un robot ¿Qué es un robot acá, boludo? Acá está el brazo Vale, agarramos el brazo, boludo Listo, ahora podemos usar el ascensor Mete el brazo, pide Para una sola vez Listo, ahí tiene el bracito Manito ¿Qué hago? No se abre, boludo, ¿qué hago? Toma, 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 toma Jodete Ya está ahí Ahí sale, rompe el vidrio, boludo Jodeme que rompe el vidrio Me parece que sí Me tengo que correr, me parece A ver Me va a bajar Este hijo de puta va a romper el vidrio No se abre, me va a romper el vidrio No se abre, me va a romper el vidrio No se abre, me va a romper el vidrio No se abre, me va a romper el vidrio No se abre, me va a romper el vidrio No se arraba No se arraba No orble No se abre, me va a romper el vidrio No se abre, me alter riesgo Tengohilato Pero no se arraba Que una El monstruo de ocho cabezas. La mierda. Un servidor, no sé. Uy, más. Uy, que hincha pelota que son, boludo. Acá está la base. Ahí están los paneles. El equipatorio del sueño los consumirá. Son inevitables. Acá rompe pelota que son, boludo. A ver qué dice la nota. Reunión a las cinco y doce. Esto es un precisamente específico. A las cinco y doce, dice. A ver. Vamos a hacer algo acá, seguro que tengo que hacer algo. Eh... ¿Cinco doce? A las cinco... Pero es mirada. Es mirada. Es la cantidad de cabezas que... Que le cae. Nada, no sé, nada. Me echaba... Para borrar. No entiendo, ¿verdad? ¿Será la cero cinco? A ver. Cero. Cinco. Me voy a poner doce. La puta madre. Para que sea una palabra de cuatro letras, debería buscar algo en las últimas zonas. Pincha pelota que son. A ver acá. ¿Qué dice tres veintitrés? ¿Qué dice tres veintitrés? ¿Qué dice tres veintitrés? Cuatro dígitos tendría que tener. Acá rompe pelota que son boludo. Me tocó eso de los números. Lo resolví de pedo. Que había que abrir una puerta. Como del hombre araña que me has dicho. No sé qué toqué, pero pasé de una. No sé qué mierda toé, pero pasé de una. Cuatro veintitrés me marca ahí. No entiendo. Cinco veintiséis. Ahora voy, pará, pará. ¿Pero cómo hago para descifrar? Sí. A las cinco y doce. Y acá no puedo tocar nada ahí. No entiendo. A ver. El robo está parado en las cuatro veintitrés. Sí. Y no entiendo. Pará. La cámara, eh. Pero es cuatro dígitos. No tengo tres. No entiendo. Vale, nada más. ¡Que la chupen! Echame. Me trabé. Ah, pará. ¿Eden será? A ver, Eden. Pará. Eden. A ver si le pongo Eden. Son cuatro, dijo. Eden. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, la concha de cutía, boludo. Tiene mucho texto, boludo. A ver. Eclipse, eh. Dice. La cuarentena puesta en la seguridad activa del campo de la especie magnético. Última actualización. Se lo dan. Los fragmentos están agitados. Los trabajadores no logran resistir a sus mensajes. Arañan los muros, uh. Y corretean por las instalaciones como si fuese una locura salvaje que los convierte en animales. Tiene. Conseguí cerrar la cámara y activar los protocolos más elevados. No puedo oír como esos ecos resuenan en mis oídos. Veo a la tripulación de Sirano y nunca antes la había visto. Pero todo mi ser sabe quiénes son. Me observan a través de esos cascos agrietados por los que se cuelan la mugre que está contaminado. En un intento de llegar hasta mí. No puedo quedarme aquí. He cerrado Eclipse y ha activado el protocolo correspondiente. No obstante, dudo que eso sea suficiente. Las puertas se abrirán automáticamente si se libera el sujeto de Proyecto Eclipse. Ahí es el tico donde no dan buena pena. Buena meta, ¿no? Caracate confunde. Era la plaquita de allá. Edén era. Esa es la voz que está escuchando el chabón. Dice, la gente adormecedor que usó el Proyecto Eclipse para mantener el fragmento. controlado que está creado a partir del material extraño de la máquina de sus ruinas alienígenas. Como aún no se tiene el entendimiento profundo del mecanismo activo de la sedación. Hemos tomado precaución de hacer acopio de una gran cantidad de dicho metal a bordo del Invictus. En caso de emergencia el Invictus puede despegar. Se ha acoplado un cohete. Ah, podemos irnos. El piloto automático a la carga. Lo cual se podrá activar un código cuando el Invictus salga de la atmósfera. ¿Qué dice el especialista de comunicación de misión de subir el cargamento y colocar el ordenador? Debido a la delicada y que es la operación y a su ubicación de la antena que está fuera de la base. Está considerado como una operación que más posibilidades tiene de completar la misión con éxito en caso de que se produzca un evento catastrófico. El único que conoce la palabra de activación y lo usará cuando lo considere necesario. Qué raro boludo esto. Ahora termino de leer y ya voy a Texas. Protocolo de emergencia. A ver. Como aún se tiene en su rendimiento, no es de un protocolo. Mecanismo de selección. Esto ya lo leí boludo. Sí. Ubicación. Esta es una ubicación. El número fijado. 901. Sí. El monitor inmortal. Padre, como ya sabes, debemos muchísimo al trabajo de la doctora Cintia. Hemos elegido un lugar que fue debido a su último trabajo. Las notas de mitigaciones se mantienen en el instinto secreto, aunque su exhaustiva biblioteca de ecuaciones y simbologías gabarateadas ha resultado un tanto sobreacogedora. Nuestros análisis siguen dando resultados. De hecho, hace poco hemos adquirido dos objetos. Ya están al tanto de fragmentos de soñador que hemos recuperado. Seguimos investigando qué significa este fragmento y cómo intenta comunicarse. Gracias a las lecturas de energía magnética que obtuvo la expedición de Amadeus no sé cuánto en la Antártida. Hemos podido triangular la ubicación y reducir unos cuantos kilómetros. Gracias a las excavaciones del punto 9 y el equipo se complace a anunciar que hemos descubierto el genuino motor de Gaia en Marte. Se ha detenido la exploración de la cámara en la que se encuentra el motor hasta que se emita tu valoración al respecto. Esperamos su decisión. Manejo autorizado. Dice... Intercepta la transmisión de video no utilizada. Un poco de fondo habla de manera ahogada. Aquí... Impulso del electromagnético quedado en el sistema y cae hacia Marte. Eso es lo que vimos la vez pasada, que cayó algo. A aproximadamente 50 metros por segundo. A medida de protocolo... Estamos equipados con una misión como esta. El mando lo sabía. Somos una puñetera tripulación de apoyo. Pero seguimos el procedimiento. Veinte minutos después dejó de responder a las comunicaciones. Intentando traerla de vuelta al interior de su cara. Cuando se giró... Cuando se giró todo el casco estaba cubierto de oscuridad. Era la telaraña de aceite. Negro como... Negro que le recorría todo... Todo y goteaba hacia el vacío. Se había abierto paso a través del punto casco. Quise... Constanza lo cogió del brazo... Y esa mierda... Le subió por el traje. La rodeó... ¡Uh! Le hizo mierda. Y la aplastó. Los intentos de volver... Esos golpes... Esos golpes... Ah, no. Aplastó el bicho. Y podría admitir que volviesen a entrar. La infección. La otra trampilla no se cierra. En cualquier momento se explotaremos y caerá una lluvia de nuestras vísceras sobre el desierto. Eso es lo que pasó la vez pasada. En que cayó la nave. Lo llevaré por delante de aquí. Si eran algunos... A punto de entrar a la atmósfera... Y eso puede ser lo que nos escuchamos nosotros. Claramente algo vino... No nos pertenece. No nos importan las vidas que se pierdan por el camino. ¿Me oyes Orochi? Todo el mundo va a ver esto. Todo el puñetero mundo sabrá a fin de transmisión. Claro, ese es el coso que bajó. Que vimos la vez pasada, el sábado pasado. Cuando estamos reparando las antenas de comunicación que vieron los paneles. Vimos que caía algo. Es este el mensaje. Ya sabés cuál es el juego del proyecto. Sí, ya me acordé. Del proyecto protocolo que es que usa un tipo capucha. Que es de una ciudad ¿no es? Y que se transforma y que tiene unas cosas negras también. Que tiene varias transformaciones. Creo que me acuerdo, pero es medio viejito ese. Desde el año de Assassin's Creed II, por ahí. Parecido. Es de Ubisoft. Encuentro si esas consolas tienen algo que ver con el proyecto Eclipse. ¿No? Ah, entonces me equivoqué. Entonces me equivoqué del juego. Proyecto protocolo. No, no. Después lo voy a buscar. Pensé que era ese. Pensé que era ese. No. Bueno, listo. Acá. Vamos a escogerlo hasta acá. Leímos dos horas y cuatro minutos. Leímos dos horas y cuatro minutos. Vamos a jugar el texto a ver. Así ya lo corto, viste, para YouTube. Ah, ok. Listo, listo, listo. Ahí está. Vamos para allá. Bueno, después, este lo vamos a continuar. El otro sábado vamos a continuarlo otra vez. Porque está bastante buena la historia, eh. Lo que pasa es que tiene mucho gozo, mucho texto, boludo. Me crucé hace como media hora atrás como tres computadoras y tiene mucho texto, boludo. Yo leí lo más importante. La investigación de la doctora esta de la mina y, bueno, y el registro de lo que pasó. Pero hay muchas pelotudeces que no vale la pena leerlo, boludo. Es como que está de relleno. Y el puzzle es bueno también, no te avisan que tenés que poner los tubitos bien cerca para que cuando gire estén equilibrados. Yo no sabía. Capaz que alguien en la vida realice así, pero yo no te explico el juego. Que tenés que poner los tubitos juntitos para que puedas girarlo. Así que vamos a cambiar el juego. No sé. Hasta acá cortamos con el... Con el mundo, no sé más, el mundo osmandés. Eh... El nivel principal. Ah bueno, está bueno, eh. Pero viste como que le falta un poco de... Eh? Eh... Esperá. A ver, a ver, a ver, a ver. Copio esto. Ahí está. ¿Para qué pongo esto? Si no me pego alto de un bole, boludo. Voy a poner música. Ojo. Eh... Esto no es. Esto no es. Creo que este me parece que es. No, espera. Es... Creo que este. Que... Enorme...